Desde noviembre del año pasado, los pobladores que se encuentran en los alrededores del arroyo en Buricaó piden con urgencia que se repare el muro de contención. Gran parte del muro en la zona del barrio Virgen de la Asunción se está cayendo, lo que pone en peligro a todos los residentes. Aseguran que ya hicieron las gestiones correspondientes en la comuna en noviembre del año pasado y hasta ahora no obtuvieron respuestas. Lo que queremos es que se haga un prioridad o no sé, una emergencia, que se pueda cerrar el muro. Eso es lo que yo pido, porque este se va a ir devoronando. Y se perdió ya la casa ahí y el baño va a caer todo y otra pieza más que tiene todo ya greta. Ese ya vaciamos luego ya. Cuando el muro empezó a gritarse, ¿ustedes ya avisaron a la municipalidad? Cuando tenían greta hace ya cuestión de un año, hasta jugando con la vida de todo. Porque imagínate si alguien estaba en esa pieza, que se devorone, que se derrumbe toda esa pieza. Se iba a caer y se iba a ir todo allá. Ese es el problema. Y yo creo que es una burla lo que ellos hicieron esa vez y sigo diciendo que la municipalidad no hace casa. Siempre las veces que nos vamos dicen sí, vamos a ir, no vamos a ir y nunca hasta hoy día hicieron nada. Y nosotros te contamos que con esta lluvia, cada lluvia es un aterrorizante momento para nosotros, pero con esto que fue el viernes causó mucho más terror con el momento impactante que llena el muricao y lleva y arrasa con sus pasos llevando todo lo que encuentra. En esta vez no tocó otra vez de nuevo. Nosotros ya hicimos un pedido, metimos una minuta en la municipalidad para ver si nos hacen caso. Y sin embargo hasta ahora pasaron seis meses. En noviembre se cayó nuestro muro, de los cuales de a poco cada lluvia va arrasando y va llevando más, va comiendo gran parte de nuestro terreno. La construcción del muro de contención que bordea el arroyo en Buricao aún no supera los 10 años. Sin embargo, el mismo ya se encuentra en vía de derrumbe. Los muros, los muros de contención ya no tienen más resistencia al agua que viene. Por ende urge, urge el acompañamiento de la municipalidad y ese es el motivo del reclamo de los vecinos. A medida que aumentan las lluvias, el nivel del arroyo también lo hace. Es por eso que los vecinos solicitan con urgencia una solución antes de que esta situación se cobre una víctima fatal.